Un impulso para estrechar lazos y mayor cooperación entre los gobiernos canario y cubano es el resultado de los encuentros del presidente de Canarias con diferentes autoridades del país, entre ellos el vicepresidente de la República de Cuba. Caminar de la mano con un objetivo común que es la lucha contra el cambio climático, la descarbonización. Canarias tiene una agenda, Canarias de Desarrollo Sostenible y un plan. Tiene también el gobierno cubano protocolizar algunas actuaciones que tienen que ver en el ámbito del comercio, en las relaciones entre el gobierno canario y el gobierno cubano. Se estima que más de 65 mil canarios viven aquí en Cuba, el mayor número de ciudadanos del archipiélago en el exterior. Muchas de nuestras costumbres son similares y la influencia es evidente. Las casas de Canarias aquí son esenciales para mantener esos lazos que nos unen. La voluntad del Estado cubano es fortalecer los lazos institucionales con el gobierno de Canarias, pero también apoyar al máximo, dar todo el apoyo posible a que se fortalezcan los lazos con la comunidad. Ejemplo de esa colaboración estas jornadas entre el Museo Canario y el Instituto de Historia de Cuba.